En su afán de acercarse a sus dirigidos de las distintas armas y ser un guía para todos, el comandante general de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, dictó una cátedra de liderazgo militar en la Escuela Militar de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena. Esta vez al tocar tierra el pixelado habitual de los anfitriones fue reemplazado por el color khaki de la Armada Nacional, más acorde con los más de 30 grados centígrados que envuelven al Caribe colombiano. Solo los valientes infantes de Marina mantuvieron su camuflado para dar testimonio del lema que hoy en día recorre el país militar. Gratamente sorprendido por este caluroso y significativo recibimiento en la heroica, el comandante general quiso retribuir en algo esa deferencia. Un líder tiene que tener espíritu de cuerpo, un líder tiene que tener moral. Sumergido ya en la cátedra magistral, motivo de su presencia en la Escuela Naval, el general Rodríguez expuso los lineamientos del verdadero líder ante oficiales de curso y planta, guardamarinas, alféreces, pilotines y cabetes de primer año que seguían sus palabras al pie de la letra. Un líder siempre irradia optimismo, un líder siempre está deseoso de cumplir su tarea. Recalcándoles que el ejemplo y la autoridad moral, así como la vocación, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo deben guiar a los líderes, el alto militar les recordó que hoy su prioridad debe ser la paz. Pero esa paz tiene que ser una paz que realmente vaya a generar progreso al pueblo colombiano, una paz que mantenga nuestros principios y valores, que fortalezca el Estado de Derecho y que mantenga nuestro sistema democrático. Sin olvidar un pilar importante de sus siete líneas de acción, les recordó que una vez firmada la paz, el trabajo de los militares será vital para consolidarla. Una de las líneas de acción es fortalecer el contacto con la población civil. El oficial de las fuerzas militares tiene que ser no solamente un líder militar, sino un líder de la comunidad. Finalizada su intervención, el máximo líder de las fuerzas militares recibió un obsequio que es muy emblemático para todos los integrantes de la Armada Nacional. Tras el intercambio de algunos detalles, el comandante general fue invitado a compartir el almuerzo en el casino de la Escuela Naval. Amoldándose a las tradiciones, como el uso del pito para cada actividad, el general disfrutó de las viandas preparadas para la ocasión. Un día en la Escuela Naval de Cabetes, albirante Pabilla, que no podía terminar de manera distinta a como se inició. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.